El botón de la esquina de casa Cuando salgo a ver la vedera Se me acerca el cabello y me dice Pipistrera, pipistrera Tengo un coso enmarcado que me mira Es un palombro pido de criollo Yo le pongo loco para arriba El de mi entra, me apaga un repollo Me llama la pipistrera Y yo me dejo a llenar Es mejor pasar por gira Soy una amiga de verdad Soy una piba con placer Marge, qué linda mujer La pinta que Dios me ha dado La que tengo que hacer valer Ya estoy secreta de tantos mutados Cocineros, botones y guardas Yo me paso la vida esperando Y no viene el atalio Yo quisiera tener mucho ente Pa' comprarme sombrero y zapato Añaparme algún gozo del centro A largar a esa manga de pato Me llama la pipistrera Y yo me dejo a llenar Es mejor pasar por gira Si un derribo de verdad Soy una piba con placer Marge, qué linda mujer La pinta que Dios me ha dado Para todos La que la tengo que hacer valer Muchas gracias, son muy generosos